Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando por las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba al palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba al palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito En las cumbres del guayabo Muy cerca del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba al palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, currucú, que volviera su nidito